La humanidad, vivimos momentos difíciles, pero a la fantasía y magia de la música, nadie la detiene. Alerta mundial, alerta. Nos preparamos para celebrar el aniversario virtual de la voz de oro. Robert, Robert, Robert Pacheco y sus imbatibles ídolos chancayanos. El cantante del Perú que conquistó Estados Unidos y Europa con sus éxitos. Preparamos el mejor escenario virtual, sonido, luces de última generación. Presente, los artistas más consagrados del momento. La presentación artística será en vivo y la transmisión se hará vía online por varias plataformas virtuales. Muy pronto, el aniversario de la voz de oro. Robert Pacheco, prepárense.